Y hoy vamos a convertir mi melena en melena de sirena. Dani ya no está en pijama. Ahora sí podemos ir a desayunar. Y los aplausos. Hola, estoy aquí con Kabuki Pistolas y está Kabuki. Saludos, hermano. Y hoy vamos a convertir mi melena en melena de sirena. Ahorita como pueden ver no tiene nada rosado, está rubia. Este es el antes, melena rosada no, melena rubia, no es rosa, virgen, semivirgen. Así que esto se va a convertir en pelo de sirena. ¿Estás emocionada? Claro que sí. Miren, los avances. Y yo siempre siento productiva, ¿no? Hola, guapura. Hola. Te tengo noticias. Ay, pues te decía, ¿qué tal? Eso ha sido épico. Te decía, hola, guapura. Hola, hola, guapura. Me asusté. Me asusté. Pero Marguerite está conchudita. Ay, está bien, Juanita, eres bienvenida a quedarte. Sí, sí, sí. Yo no soy muy gatuna, pero esta gata está simpática. No soy muy gatuna, pero esta gata está bien. No soy muy gatuna, pero esta gata está bien. Pero hermoso. Nunca pensé que tenía pelo de sirena, pero lo tengo. Gracias, eso quedó lindo. Es una experta. Si me iba a pintar pelo así, tenía que estar con Kawiki. Pues, ¿con quién más? Obviamente. Así que síganla, que ya hace cosas tan maravillosas como esta. Y ya nos vemos mañana, que es... Bueno, mañana, pasado mañana, porque ya estaremos en el UBA con las fotos para terminar la transformación. ¡Holi! Buenos días, estoy acá con Fallon. ¡Saluda, Fallon! ¡Hola! Estamos comenzando ahora la transformación de maquillaje. Son las seis y cuarto. Fallon llegó puntualísima a tres para las seis. Así que hemos empezado porque hoy día vamos a tener las fotos de la campaña. Y voy a estar por fin transformada en una sirena bajo el agua. Una princesa Disney. ¡Una princesa Disney! ¡Exacto! Entonces, la vamos a organizar. ¡Yeah! Ya estoy maquillada. Soy una bronze goddess, así dorada. Y ahora me van a hacer el pelo. Como pueden ver, ya estoy con mi pelo acá de sirena. Fallon me va a hacer mis ondillas, mi volumen. ¡Me estoy transformando en sirena! Ahora, hemos acogido este maquillaje porque lo que no queríamos era hacer justamente un maquillaje que fuera más como un disfraz de sirena porque no es lo que queremos hacer. Nos estamos inspirando en Ariel en las sirenas. No voy a transformarme ni disfrazarme de Ariel si no voy a transformarme en una sirena inspirada. Así que nada. Hagamos, Rafa. ¿No estás lista? Totalmente. Totalmente. Y ya tenemos acá el pelo colorido de sirena con las ondas. Bueno, no las ondas, con los rulos todavía porque no los vamos a soltar para que duren. Vamos a desayunar. Y de ahí nos vamos a la primera locación para las fotos donde me voy a transformar perfectamente como sirena. ¡Sirena, sirena, 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 sirena! Bueno, vamos para allá. Bueno, Dani todavía no está lista. Así que lo estoy esperando. Ay, me he acabado de dar cuenta que estoy con los audífonos acá. Me los tengo que sacar. ¡Qué monga! Les quería mostrar que nuestros amigos de Aruba nos dieron un regalito al llegar. Miren, nos recibieron con nuestro bolsito. Y dentro está nuestro itinerario de cosas que tenemos que hacer. Y está bien gordito. Hay montones de cosas. Sobre la isla, sobre nuestro itinerario. Sobre todo, todo, todo esto. Y tenemos también una botella para poder mantenernos hidratados. Hoy día es muy importante. Vamos a estar yendo de locación a locación para tomar fotos en el sol. Vamos a ir de set. Una gorrita para que cuando no esté en el sol, esté bien protegida. Cuando esté en el sol. Cuando no esté en el agua. Cuando esté en el agua, esté bien protegida del sol. Y un necesercito de la Happy Island. Yes, yes, yes. Así que esto lo voy a llenar ahora en el desayuno porque ahorro es por eso y estoy preparada también. Dani ya no está en pijama. ¡Yeah! Ahora sí, ¿puedes ir a desayunar? Sí. Vamos. Vamos a desayunar que esta sirena tiene que comer. ¿Habrá pescado en el... No, no quiero pescado. Oye, claro que sí. ¿Qué comen las sirenas? ¿Qué comen las sirenas? Si es que viene el agua. O sea, no pueden pedir sushi. Algas. ¿Algas? Sí, muy guantes. Yo sí creo que comen pescado. ¿Ustedes qué dicen? Cuéntenos en los comentarios. ¿Ustedes creen que las sirenas comen pescado o no? ¡Venga! Claro que comen pescado. Si somos amigos. Pero puede haber uno que son amigos, otros que no. Es como, hay gente que tiene chanchitos de mascota y hay gente que los come. O sea, ¿por qué no? ¿Ya ves? O sea, bueno, detalles. Vamos a desayunar y de ahí, ahora sí, nos vamos a las fotos. Ya estamos en la primera ocasión. Fala me ha comenzado con unos ganchos raros en la cabeza para que no se me vuele todo el pelo. Pero estamos en Poca Catalina. Acabamos de tomar las primeras fotos. Las chicas están sacando ahí las cosas de la van. Y vamos a empezar pronto con las fotos de Sirena. Así que ya casi estamos con la transformación. La transformación está casi completa. Ya conocen a Juan. Lo han visto en los videos pasados. Se tomó lo de mi pedida acá en Aruba. ¡Saluda, Juancito! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y él es el novio de Falno, que es la que me ha visto maquillar. Ahí está. Es un gran amor. ¿Cuántos juntos ya? ¿Cuántos años fue junto con Falno? Seis años y tres meses y cuatro días y cinco horas. Eso es amor, ¿ah? Bien, bien. Estoy impresionada. Muy bien, muy bien. Así que si quieren ver todos los videos de la campaña, los va a hacer Juancito. Él es David. ¡Saluda, David! ¡Dale hola! Y esto es Max. ¡Dale hola, Max! ¡Max! ¡Mikes! ¡Max! ¡Se lo va a hacer el fotógrafo! ¡Oh, esto es Mike's tail! Voy a hacer una sirena. Estoy lista. ¡Estoy lista para este momento! Ahí está. ¿Qué es eso? Es como... ¡Buen trabajo, Max! Estos son todos los accesorios que hemos traído de Lima. Casi todos son de Sissy Market, excepto por esta edema que nos la mandó nuestra amiga Ari, de Ariana Santillana. Y miren todo esto. Todo esto que se me ha mandado a Sissy Market para la producción. O sea, si con esto no soy sirena, ya con nada lo voy a hacer. Me falta solo más arena en la cara para ya terminar de ser sirena. Y como aparte tenemos los detallitos con perlitas y todo. Y hoy están súper indas perlas. El primer modelo que vamos a usar de la colección es el que hemos bautizado como Vanessa. Porque es como la transformación de Bruselas cuando es humana. Y es el mismo color del vestido y todo. Y es un poco más dark. Entonces como es más dark, no queremos algo tan cutesy. Y vamos a usar más que nada unos ganchitos con perlitas y cosas. Como para que no sea tan poco tan cargado. A ver, Fallon me está poniendo mis ganchitos. Y tengo mi accesorio con el caracol. Porque soy Vanessa. Y este es mi caracol estrella. Que es mi accesorio estrella. Como pueden ver acá, Vanessa tiene su cuidad con caracol. Pues yo tengo mi brazalete con caracol. Acá tengo la voz de Ariel. A ver, vamos a hacer la voz de Ariel. Y acá Rafael está con vergüenza. Ahí está, ¿qué tal? Y los aplausos. Así pues sí, pues. Así pues sí. El momento final de la transformación, la cola. Necesito ayuda para esto. Es como heavy la cola. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!